Me llamó la atención ayer la visita del Presidente de la República al espacio riesgo que sería destinado al cuidado de pacientes de coronavirus. Lo digo porque sé que hay que prepararse, las autoridades de salud lo están haciendo para tener muchos lugares en los cuales poder atender de emergencia cuando no haya los hospitales ya no den abasto. Pero arrendar un lugar, arrendar por una cuantiosa suma de dinero, un lugar que no va a ser ocupado para absolutamente nada en los próximos días porque ahí no van a haber conferencias ni ningún tipo de actos en varios meses y pagar una cantidad de dinero por eso llama mucho la atención. El gobierno tiene que explicar eso. Hay muchos rumores, se hablan muchas cosas que yo no voy a reproducir aquí pero exigimos una explicación por este gasto de dinero escaso en un espacio que va a estar desocupado de todas maneras. El Ministerio de Salud ha fijado un precio máximo al test de 25.000 pesos. Bien sabemos que hay gente que no tiene 25.000 pesos o que no va a pagar 25.000 pesos por este test y eso nos perjudica a todos. El test del coronavirus debería ser gratuito, debería ser hecho por vía estatal a todas las personas que se sientan que son sospechosos o que sean sospechosos de portar el virus. Esa es una necesidad que para todo el país. Llamo entonces a las autoridades a no fijar precios, a declarar gratuito el test del coronavirus.